Para roca de esta final, Tango de Pequita, Abuelto, Paneja 210, Gerardo Barrio Nuevo, Alcantara Belén, Figueroa. Para roca 211, César Gómez, Cristian Salazar. Para roca 211, Daniela Barriga, Abiel Manzanares. Para roca 211, Aguilita Gómez, Rodrigo Samoseno. ¡Bravo! ¡Bravo, Abuel! Para roca 214, Soto Yurie, Octavo López, Xálvez. Para roca 216, Maraumildo, Junín Carvacán. ¡Bravo! Para roca 216, Diana Duarte Gómez, Jesús Luis Párez. Abreta 217, Miriam Copillo, Cristian Correta. Última Abreta, esta nota mañana, empezando de 30 a 8, más a 218, Analia Alfano, Daniel Cogrosa. Última Abreta, esta es la final. Bienvenido a el centro y túnel. Al segundo instante, Osipito Pichero, a un giro periódico de la punta con el calor de la gente. Última Abreta, esta nota mañana. Final, Tango de Cristo Adulto, en el respiratorio. Acá, en la usina del arte para ustedes, será el siguiente. La Tupungatea, el maestro, director y compositor Don Osvaldo Tugliese. Cantor de barrio, Cantú y Campos. Y pásenlo bien, Juan Marienzo Colechal. ¡Música, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Vør, marav No, vamos a terminar! ¡Bienvenido a las dos sartras! ¡Neve, bienvenido a las dos sartres! ¡Maldito yMr. Ov visa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!